Esta noche gracias a todo mi cuerpo técnico por su apoyo Para el queridísimo Benjen, gracias Con todas sus ideas perronas Bueno pues pusimos Pusimos el tema musical de la sonora, de Alcalde Sonora de No Me Llames Más Y que la verdad que mucha gente le gustó Y sinceramente hoy voy a tocar esa melodía que me dejaron llegar Para producción de Lisman hasta México Esa canción que va dedicando para todos ustedes La segunda de No Me Llames Más Ahora se llama Déjame en paz Esta noche, pa' que lo bailes hoy Señoras y señores Vamos a bailar de nuevo desde México Esta noche pa' que lo bailes hoy Déjame en paz Esta noche venga Y todos, 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 todos a bailar Escúchalo Queremos ver la pista llena, venga la música Se baila, se goza, se baila, se goza Para Plaquita Sánchez Con un comandante perron Los peligrosos Y las peligrosas de la comida Puro peligroso, una peligrosa Puro peligroso, una peligrosa Niño Leiva Es una peligrosa Es una peligrosa El Peñolino Y las Disney Déjame Hasta la gente, vengo Déjame en paz Bueno, recordamos, cómo no Ya no quiero Que vengas más No He comprobado Que hago mal Creyendo Puedes amar Dice de barrio en barrio Tu bloque en bloque en bloque Con mi tupo Por la luz Daime en los toques Y tu cachorro en el escote Que no quiero Luni Pinchón El punza Es el 18 de la historia barrio Ajá Dijes quererme ¿Cómo? Para de eso provecho Y se lo dijo el pelón De los caipanes Lo cobró Daniel En la cuatro Yo me he comprobado En el dos trece Dos cero tres, perdón Y los pintupos Familia Quedar Vivir así Le metemos un plomazo Cochiloco Samurai Que te vayas Gordo Soy un año Que me gordo El 18 y el 24 Yo no lo comprendí Es el loquito Samurai Acima la suerte Vendo y el travieso Solo quiero que te vayas Sí Lárgate Me dejes Ajá Y se vengan para Mi carnal El Monay Por si no lo mereces Menos Comenazo para ellos Yo quiero que te vayas Sí Yo quiero que me dejes Déjame Porque ahora comprendí Por ser chingones Por ser chingones Por ser chingones Nueva generación Casanovas Hoy contigo El compañero Gracias Por ser chingones Para mi compañero La mano al 0-3 Mis tupos Temele Trenate pango Déjame en paz Santana Guatefec Hoy con comandos Quiero Comandos Que vengas Más Sí He comprobado Hoy mi compadre Mi compadre Cibolei Y lo comadre Cibolei Y lo comadre Hoy me acompaña El Diana Hoy lo está Muchas gracias De mi amor Para jefecito Vengue Héctor Vanguardia Isma Imani La condena Castillo Vicegenero Questa amarme De Neyersi Salimos A cuando Llegamos Magníficos De la cumbia Dependimos La felicidad El de mi Aniversario Inguerdo Vázquez Creo que te Roja Yo quiero que me dejes Pablo Najera Poncho Pérez Y David Limón Betno Y David Y el chino Papayorio El Memo Que no se te vayas Solo quiero que me dejes Policía Policía Porque aún Llevas de ladrón Que tú eres mi malo Tu nombre es Yani Que me robó mi corazón Que me vayas De parte del saquito De la cumbia Amor sabroso Es mejor vivir así Para Mi yarila Lo me dejes Te robaste el corazón De mi chamaco El saquito de la cumbia Solo quiero que me dejes Esa noche Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte La banda solidera Con Chimilco Sonido Búner Sonido Gols Al millón Que me dejes Si Para la banda Familia Romero Casas A Saboso La cumbia de mi Pero un poco más chico Oye Quiero que te vayas Si Quiero que me dejes Hoy pedimos Mañana Es mejor No lo sé pero Hoy vamos a representar Invencible de los editores Porque quiero que te vayas Invencible Quiero que me dejes Yarevito Julio Ramírez La comprensí La famosísima Yayita Que eres mi mala Posiciones Ferri Tristan Nena Vamos a hablar hoy Al café La suma La suma Para producciones Lismar Esta noche Continuamos Fue a investigar Para hacerles Oh yeah